Protégete y protege a tu familia del coronavirus, lávate las manos con frecuencia, tose y estornuda en el interior del brazo, no en tus manos, evita tocarte los ojos, nariz y boca, limita las reuniones sociales y sitios aglomerados, evita el contacto directo con personas enfermas, limpia y desinfecta objetos y superficies. GAT Municipal del Cantón Pastaza, Administración dos mil diecinueve dos mil veintitrés, autorización número cero doscientos sesenta y cinco, CNE, elecciones generales dos mil veintiuno.